¡Vamos! ¡El Interven Libra! ¡Ese conaz! ¡Vamos a noche! ¡Se viva de José María! ¡La Calumnia de las Lemas! He tenido en la vida un momento de libertad He perdido el tema amado, hoy no quiero más llorar He tenido en la vida un momento de libertad He perdido el tema amado, hoy no quiero más llorar ¡Vamos, Lidia! ¡Por el grupo! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! Un momento de libertad ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! Gracias por ver el video.